Bueno, estamos hoy aquí en El Planetario, en la rueda de prensa para presentar oficialmente a toda la ciudad de Bogotá, Bogotá vive la música, festival de festivales, esta es la nueva apuesta del Instituto Instituto de las Artes y de Artes para hacer de mayo el mes de la música en Bogotá y en Colombia, una propuesta sin precedentes en historia musical de la ciudad, tendremos a más de 80 artistas que se presentarán a lo largo y ancho del mes de mayo, el Festival Colombia, el Parque, el Festival Salsa al Parque, Distrito, Fiesta, una nueva franja que traerá los distintos sonidos de América Latina, tendremos la final de Rototón y todas las presentaciones que habilitaremos a través de nuestro circuito de arte-conexión y el programa Cultura en Común. Bueno, en mayo, más de 80 artistas, solamente por mencionar a algunos, porque la invitación es a que visite nuestra página web, Andy Montañez, Oscar de León, Ismael Miranda, tendremos a Concha Huica, Lila Downs, el grupo Nietzsche, Luis Enrique, Tupamaros, los hermanos Zuleta, Arias Bigot, Reynardo Armas, en una de las propuestas más importantes y más interesantes que hacen de Bogotá, el sur del Caribe y el norte de los Artes. No se pierdan entonces Bogotá Vida la Música en mayo, Festival de Festivales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!